vuestro fundador lo que decide es irse a los mejores las mejores mentes de tecnología no pues como inversores de vicarios están mark zuckerberg está jeff besos de amazon está peter till está y lo más de tesla y muchos otros se va a las mejores mentes y dice oye darme 70 millones de dólares para darnos 5 10 15 años de investigar sin presión de sacar un producto así es yo quiero yo quiero ser exacto exacto esa cifra se consigue a través de varias rondas de inversión y a través de resultados intermedios que son prometedores y que por lo tanto estimulan más inversión en la empresa pero pero sí es intentar conseguir combinar un poco lo mejor de la industria y de la investigación pura y así es como surge esta empresa en la que lo cierto es que es muy agradable estar y realizar investigación luego estaría ya la perspectiva de investigación que es otra diferencia con muchas de las otras empresas y es que muchas de las empresas de inteligencia artificial se centran en utilizar por ejemplo tecnologías como deep learning para hacer clasificadores en definitiva categoricen objetos que sean capaces de reconocer objetos y para ello utilizan lo que se denomina tecnologías discriminativas es decir aprenden a partir de un conjunto enorme de datos que esté debidamente etiquetado y aprenden a diferenciar cosas diferenciar gatos de perros sillas de mesas y por lo tanto ser capaces de interpretar hasta cierto punto lo que están viendo en una imagen porque la esencia de cómo vosotros planteáis la inteligencia artificial es empieza todo desde los sentidos y estáis desarrollando algoritmos que sean capaces de replicar la función que un ojo hace en el cuerpo humano la función que un oído hace en el cuerpo humano la función que entender el habla entonces estáis replicando a raíz a partir de los sentidos como función en cerebro eso es eso es porque cuando se habla de razonamiento de conceptos por ejemplo esos conceptos hay sistemas que pretenden razonar utilizándolos directamente tenemos un conjunto de conceptos vamos a ver cómo están interrelacionados y vamos a ver cómo podemos razonar con ellos sin embargo la manera en la que los humanos aprenden es primero tiene una interacción con la realidad primero tienen un modelo de los objetos que está basado en los sentidos como percibo yo un objeto a través del tacto a través del oído si produce un sonido a través de la vista todo eso forma dentro de nuestro cerebro el concepto en sí mismo incluso antes de que empecemos a razonar sobre él nosotros ya tenemos simplemente de interaccionar con él ese concepto en nuestra mente y después atamos o unimos anclamos el lenguaje a esos conceptos que ya existen en nuestra en nuestra mente y por lo tanto podemos razonar basando o utilizando esos sentidos para en ocasiones hacer parte de nuestros razonamientos me parece muy interesante también la visión de vuestro fundador que la inteligencia artificial realmente tiene ser desarrollar una inteligencia como si fuera una réplica del cerebro que permita esta inteligencia artificial sea capaz de afrontar cualquier problemática la visión de muchas otras empresas es voy a darle una tarea concreta y enseñarla a resolver esa tarea concreta vosotros queréis replicar un cero entiendo que asumis que replicable un cerebro humano y estáis en la misión a 10 15 años de construir un cerebro humano pero artificial sí ese es un poco el objetivo no es difícil dar cifras de cuántos años va a costar hacer eso cuál es tu predicción es muy difícil hacer una predicción se puede predecir cuando no va a ocurrir mañana no va a ocurrir pero es muy es muy difícil saber porque probablemente va a haber un elemento diferencial que se va a descubrir un día alguien va a decir haciendo esto de esta manera resulta que tenemos un ingrediente clave que va a poder generalizarse a diferentes partes del cerebro y eso va a suponer un salto enorme y es muy difícil saber cuándo va a ocurrir ese descubrimiento pero lo que has mencionado es fundamentalmente la diferencia entre una inteligencia artificial general y una inteligencia artificial específica concreta que es capaz de resolver un único problema nosotros todo lo que estamos diseñando incluso antes de que esté digamos el producto final completo se hace teniendo todo el rato en mente que todas esas piezas tienen que funcionar con todas las demás piezas que tiene que tener una arquitectura común y que tienen que ser capaz de resolver cualquier problema que se presente que sea resoluble por un por un humano